Y aquí llega la carroza con las estrellas de la popular telenovela Los Días de Nuestra Vida. ¡Qué desastre! ¿No eres tú una de las estrellas de esa popular telenovela? ¡Sí! Se me ha ido la olla, tendría que estar ahí. No sé cómo lo he olvidado, normalmente me apunto esas cosas en el brazo. ¡Oh! ¡Estúpidas mangas largas!